que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuevo canal no sé si recuerdan qué pasó en el vídeo anterior pero si no se acuerdan se los voy a dejar por aquí pero básicamente lo que sucedió es que conocimos a cuboy me secuestraron en este vídeo van a ver como cuboy como primera misión nos hace básicamente secuestrar a un tal cojo que le prestó un dinero y nunca le quiso pagar pero no solamente pasa eso sino que elena conoce un chico que muy amablemente no le regala un carro sino dos pero este chico era un policía y nos vendió todo bien la verdad me me encantó la forma que está muy duro la verdad a este chico le hacíamos llamar sargento papi qué pasó con el cojo qué pasó con cuboy qué pasó con sargento a este chico le hacíamos llamar sargento papi qué pasó con el cojo qué pasó con cubo y qué papi pues lo van a averiguar en este capítulo así que no se despeguen de sus pantallas pero antes de comenzar recuerden que hago stream todos los días en este canal que les voy a dejar por aquí así que vayan para allá así me apoyan y también no se pierden los roles lo ven en vivo y en directo otra última cosita no me maten si llegamos a mil suscriptores y también a mil likes pues les subo vídeos diarios dios ahora sí continuamos con el vídeo ok porque no hacemos lo siguiente a nosotros no nos conviene que él sepa que fuimos nosotros que nos secuestramos porque si no no tendría sentido entonces yo diría lo siguiente lo citamos en un lugar chill normal puede ser ahí donde ustedes mismo dicen en garaje y tú lo sin máscara y sin nada para que vea que es el son de paz como él entonces ellos lo secuestran y llegan lo amarran a ti te amenazan y te toca te eche para allá que se yo hace el bulto y después queda en balde vuelta por la ciudad para que nos dé tiempo nosotros llegar a un sitio punto x y después entonces llegan con él y tú te quedas enmascarado o bien así esa idea está muy bueno ahora mismo si tú supieras yo estoy cerca desde por aquí podemos juntarnos en el galaje que estaba como más para arriba desde el hospital puede ser ahora por favor no no se preocupen tú la puede traer si usted quiere claro si no si tú supieras que yo ando con mi chica también aquí comiendo ahora no no pero si tú quieres podemos salir juntos así yo te hablo de eso y es algo rápido que te va con convenio se te va a salir bien claro eso es rapidito dale me parece bien también no hay prisa de todas formas tú sabes hoy estamos llegando al garaje al garaje no el 614 el que está ya la 614 ok pues ahí es entonces queremos que las cosas salgan bien ok como tú crees como presidente estaba nervioso que tú crees si invitamos al vehículo aunque a mí me gusta bien de negro pero lo preparamos simplemente ok vamos a cambiar el color al vehículo ahora no pero no importa él no conoce tu carro no me voy a quedar en el carro voy a avisar por la radio normal lo están persiguiendo vamos por las 746 bajando por el vanilla están persiguiendo a la cuba es para los 40 para los 400 para los 400 no es que cubo y anda en su carro solo yo andaba en el mío ok ok estamos en 619 lo agarraron en 619 choco 619 ubican que no tengo arma ni nada para más pero para eso para sacar más de una vez levanta la mano levanta la tu también solamente te digo levanta la mano levanta la mano levanta la mano también me la soltaste rapidito rapidito me la soltaste rapidito me la soltaste lo moviste tranquilo guarden esas armas y la le dieron quien fue que le disparó él no está disparado él está bien él se está haciendo el muerto mira cómo está mira cómo está se está haciendo el muerto nadie le disparó choco contra el mundo levanta la mano lo que vamos a lo suave quiero esa camioneta la mano nos llevamos a otro nos llevamos a lo otro el que está ahí para que vencerlo a todos y más van ustedes yo me quedo aquí con un güey vayan no le dieron un tiro se desmayó no levanta la mano en el carro yo no levanta la mano tú también palomo esto es un patito yo porque ustedes hayan sacado un clip de eso yo diciéndole a ello que los pasos de la de la misión mira cuando el cojo venga ustedes se lo van a secuestrar a él solo solamente ok y nos van a dejar nosotros aquí y ya nosotros luego le llegamos allá donde están o sea lo llevan a la dirección donde tiene que ir nosotros le llegamos gracias empezamos ok ya vienen camino para acá si ustedes pueden irse ya y esperarnos a la señal exacto váyanse y yo les aviso por radio ya llegó ya llegó pero cuidado porque anda una una moto merodeando por ahí proceda 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 aprovecha que la moto está como haciendo perímetro en el garaje que está al frente del hospital están haciendo tiempo están haciendo cuidado tan así llegaron dos carros más es la carta maestra de ese suco este hoy el y está final sin ella todo se le va a ir hoy yo me cubo y tiene que el 0 que viene ok creo que ya se lo llevaron ok no cambiamos rápido y nos vamos con ello ok tranquilo baby que la mente es más detrás de estas a cuatro de suyo en mí tú no era nada yo espero que nadie ha sospechado me estaba llamando ahí pero no sé qué pasó yo de que vi que se acercaron pues se acercaron una gente como unos carros sacaron arma yo dije bueno chicos prepárense pero ya cállate se hace que un vehículo se hace que un vehículo eh dos fríos dos fríos dos fríos ok ok dime a ver te voy a mandar ubicación para que llegue tengo a tu hombre entre 3.30 y 3.31 entre 3.30 y 3.31 ok 3.31 dale rápido dile que hay un motor son ellos son ellos son ellos tú estás seguro que esos motores que si son ellos bueno ay cojito cojito lindo ay cojito de papá como como que cojito de papá póngase claro ay tú te estás haciendo el loco entonces no yo no me estoy haciendo el loco porque cojito de papá el último de la tabla al último así yo lo quería ver a todos ustedes nada cámaras disculpa la falta de respeto por usted es un payaso no el payaso es que eres tú yo no soy un payaso nada en verdad ay cojito oh pero pues en qué cuántas ganas tenía de hacer esto cojito maestro que ha sido última vez que usted me ha golpeado bueno cojito que sea primera y última vez que usted me ha golpeado no te preocupes no te preocupes confíame 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 hijo de yo ¿te acuerdas de mí? palomo ¿eh? ¿te acuerdas de ella? no no palomo ah ¿de quién de ella? no ah porque ustedes me están dejando esta gente morir de hambre ¿por qué que lo ve? así es le dieron le dieron a llevar a eso le dieron a llevar a eso pues yo no te conozco a ti y ahora ¿eh? y ahora no sabes tú puedes decir lo que tú quieras hoy tú no tú no tienes valor el que no tiene valor eres tú aquí hoy yo sí tengo valor porque yo lo que voy a hacer lo hago atento a mí atento a ti y dando mi cara tú en el momento que esta gente frenada a secuestrar no te hiciste el gallina cojo en lugar de admitir en lugar de admitir lo que tú lo que tú estás haciendo en lugar de enfrente de dar la cara pregúntale pregúntale a el que yo hice pregúntale a el que le hice a ese a ese que está ahí alguno no tiene tiene una macana por aquí una macana no tienen o algo para que le den saco de golpe a este hay todo ya una llave pero una linda tranquilo le doy yo mismo le doy yo mismo le doy yo mismo y cuidado si hace algo cuidado si hace algo que yo no soy ningún loco oíte está bien entonces tú estás jugando con mi matito tú estás jugando con mi trabajo es dime nunca nunca más cojito lo cual lo que pasa es que nadie puede dar lo que no tiene usted si tiene nadie puede dar lo que no tiene nadie puede dar lo que no tiene si yo te pido a ti un millón de dólares y tú no lo tienes ¿dónde diablos? me quitaste 50 mil dólares cojito pero ni siquiera la intención de pagar en el año 32 es que me van a pagar ellos será mejor oye mira que si tú no quieres tener ningún problema de ahora en adelante será que tú mejor me pagues el dinero aquí y ahora cómo se supone que te pague el dinero aquí ahora porque yo no ando con dinero encima el celular del búsquenselo por favor ¿quién? tampoco tengo dinero en mi cuenta si tú quieres revisarlo lo revisamos ahora yo podría conseguir en efectivo ese dinero ¿a cuánto? metiéndome en malillo bueno es un problema tuyo que yo estoy bregando con un loco y me conviene meterme en malillo con otra gente y salir de ti exacto así podría yo conseguirte tu dinero es que esa no me conviene esa que me estás diciendo ahí no me convence porque de aquí yo no te puedo dejar ir ya entiendo aunque yo en tu posición pensaría lo mismo que no te conviene pero lamentando el caso es la última la única manera tú sabías que hay hay personas que están pagando por tu cabeza ahora mismo personas pagando por mi cabeza exactamente que yo soy muy feliz dame eso una llamada no mi vida yo si la quiero por eso te estoy diciendo simplemente te digo que tú matas no te voy a ganar bueno mucho dinero lo voy a ganar yo o sea yo no te voy a matar te voy a matar otra persona que está pagando por tu cabeza simplemente así te lo digo ok eso es para que tú sepas que el problema no es con eh vienes de camino ya no tú eres tú eres de ese rápido de ese rápido que ya tengo la persona aquí entonces no quiero retrasarlo mucho ok tú eres una pantera tú eres un tigre tú eres una pantera dale 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 que lo estoy esperando aquí bueno ok entonces me dijo cuánto medio millón de dólares que están dando días pero entregámoslo me parece bien me gusta ok cojito habla claro o tu vida o me paga lo que me debes yo te quiero pagar lo que te debo real págame lo que me vuelvo ahí vuelvo ahí vuelvo ahí yo no sabes que yo tú viva o me paga lo que me debe loco tranquilo bro en qué momento tú me viste que yo llegué a este nivel contigo en qué momento cojo pero es que tú andas tú andas en carros exóticos andas en carros exóticos aparte de que andas en carros en cost vende tu carro no me quieres pagar mi dinero cojo no me quieres pagar entonces tengo que actuar contigo o por la buena o por la mala no viste lo que le hice a Barito a Barito le quemé el carrito ese que él tiene el carrito te lo quemé yo no te quería pagar porque ya que yo estoy viendo esta situación yo te quiero pagar porque yo no quiero verme envuelto en una vaina como esta de nuevo porque es que ya yo te he dado muchas oportunidades cojo yo te he dado muchas oportunidades maldición te he dado muchas oportunidades yo me dije ya esto es como una piscina bro tú te lanzas o sea para tú descubrir si yo te voy a pagar tienes que lanzarte te lanzas de cabeza si el fondo está ahí mismo y te desgranas y yo no te pago te desgranate ahora tú no sabes si yo te voy a pagar o no te voy a pagar si no me sueltas tienes que lanzarte bro esa es la única manera de tú descubrirlo si no te lanzas no hay forma de tu saberlo y lo lindo es que tú crees que a nosotros que tú no debes pero realmente no es a nosotros directamente exactamente así que lo que mejor te conviene es pagar cojo porque de verdad de consejo nosotros nosotros lo estamos tratando demasiado bien para lo que te harían otra gente eso a ti no te importa simplemente tómalo como un ángel guardián que está aquí tratando de tratando de ayuda tratando yo lo estoy tratando de ayuda a ustedes por ustedes no se quieren ayudar a ustedes ayuda y que tú pretendes que yo te deje ahí para que ahorita venga tú que al tal el cubo hay que hacerle un lío porque se está pasando eso es lo mínimo eso es yo lo que me vengo que tú vas a hacer yo quisiera decirte que no vas a ser así pero de nada sirve que yo te lo niegue que tú vas a tener que comprobar porque yo te lo puedo negar de consejo como se lo dije la otra vez no caes en gancho ¿cómo así? yo notaba la otra vez ¿qué fue lo que pasó? la otra vez le dije yo a él no te montes la guagua se montó atento a él ¿pero con ellos? sí, con ellos cuando le pasó la vuelta cuando le pasó que lo secuestraron qué sé yo qué yo creo que no te acuerdo que yo andaba con él nosotros damos una botillita ahora que no se acuerda de esto que pasó ahora mismo ¿te entiendes? ok pero él no puede dejarlo que se vaya un segundito déjame tirarte una foto así en calzoncillo porque me gusta o sea, tú me quieres humillar no, es por si acaso algún día subirlo al internet ok eso está bien tú lo ves bien eso, tú lo ves correcto eh pues denle su tiro ¿por qué? su tiro su tiro su tiro gracias asegúrense de que no se muera asegúrense de que no se muera ay, tiene la parte abatido, abatido, abatido ok no tenía nada dale la pastilla trágalas y hazme a asegúrate tú me traigamos una pastilla trágalas eso o vas a algo peor espérate espérate déjame hablar con Cuboy porque yo no sé ni con quién estoy hablando si tú no tienes valor para quitarte esa mácara yo no tengo valor para hablar contigo también que te la de Cuboy o sea, tú me estás hablando de tragarme una pastilla dásela Cuboy dásela que tú no te vas a morir eso o un tiro que tú quieres espérate dásela Elena bébete la pastilla rap asegúrate Elena abro la boca abre la boca mítese dale en otra esa que tenga inconsciente dale otra ok inconsciencia no sé no se van a acordar bueno, te voy a decir una cosa a mí me pusieron una pastilla una vez y yo la vomité entonces yo yo le daría un tiro la verdad pero bueno, aquí el jefe no soy yo no, no, no procedan a lo que tienen que hacer una pregunta ¿no había...? ¿no iba a venir el tigre? tranquilo yo me voy a reunir con él bueno, la verdad tú viste como que nosotros trabajábamos ya sí, sí, lo vi lo vi entonces cualquier cosa que tú tengas venga para... sí, sí, claro aunque esto me iba a cobrar era 50 mil pero eso no es nada ese dinero no es mil como quiera no, pero tú me dijiste que me iba a dar los 100 mil y yo no estoy parido tranquilo tranquilo ok, pero me parece bien nada, pues nos vemos entonces está bien, a la orden todo bien todo bien la verdad me encantó la forma que usted trabaja muy duro la verdad tengo que decirlo yo son maria igual lo cual también venga otro consejito tiene que llevarse viendo los consejos míos claro que sí usted mencionó un par de veces Elena lo que pasa es que yo tengo Alzheimer entonces a mí se me olvida la cosa esa persona, yo he tenido varios problemas con ellos y las veces que ellos me han secuestrado a mí yo he salido ileso pero yo soy una gente que yo no cojo cabeza a mí tú me haces una cosa entonces ven que tú me la vas a pagar se la hago el doble debe ser más picante entiendas para la próxima hay que tratarlo con un poco más de cariño usted sabe te voy a decir la verdad en verdad nosotros le íbamos mucho un dedito ahí cuidado, cuidado, cuidado bajen el arma 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 dijo manos arriba manos arriba la maca la maca quítense la maca el ab hört te he tenido interrogado yo sabía yo no confiaba en Rafe que esta pasando aqui Rafi Chivato Cámbiale el nombre Sargento Chivato Buenísima Uy, quería más Pues esta historia definitivamente Continuará en el siguiente video Así que recuerda dejarme tu like Y también suscribirte que si llegamos a mil Suscriptores y también a mil likes Pues entonces les comienzo a subir videos diarios Recuerden que hago stream todos los días en mi canal Que les voy a dejar por aquí Así que si no se quieren perder absolutamente nada Y verlo todo en vivo y en directo Pues vayan para allá Los quiero un mundo y ya saben Nos vemos en un próximo video Porque esta historia definitivamente continuará